Oiga, ¿y cuánto tiempo hace que no venía por acá para su tierra? Hace mucho tiempo, muchos años ya. ¿Y qué recuerdos tiene de su gente, de aquí, de su pueblo? No sé, siempre, siempre no tiene que venir acá, no es muy bonito. Bendito Dios ya está usted por acá en su tierra nuevamente. Oiga, ¿y toda tiene familia por acá? Sí, 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 sí. Música Vengo desde allá muy lejos, lejos de la tierra mía, cansado de extrañar a mis viejos y a mi gente tan querida. Qué bello es respirar, debajo de este cielo, con nostalgia vuelvo a recordar, los momentos más hermosos de aquel tiempo. Aquí me sentía volar, cual pajarillo en el viento, lejos de imaginarme, que algún día volaría por otro cielo. Qué lindo es despertar, debajo del mismo techo, de la casita que hicieron mis abuelos, donde tantas noches me dormí con ellos. Pero qué bonito es escuchar, las historias y canciones de mis tiempos. Saboteando y tomando y tomando mi mezcal, qué bonitas costumbres de mi pueblo. Música 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 Qué lindo es despertar, debajo del mismo techo, de la casita que hicieron mis abuelos, donde tantas noches me dormí con ellos. Pero qué bonito es despertar, pero qué bonito es despertar, pero qué bonito es escuchar, las historias y canciones de mis tiempos. Zapatando y tomando mi mezcal, qué bonitas costumbres de mi pueblo, que te canto con cariño Michoacán. Michoacán, Michoacán, cuánto te quiero. ¡Sí, señor! Música